¿Qué tal profesor? Ya preparándonos para viajar el día de hoy, el día de mañana ya participando en la etapa macro-regional del fútbol femenino. Sí, como usted lo dijo, bueno, sí, ya estamos con los preparativos para viajar ya a la siguiente etapa, a Cusco, bueno, con las mejores, pero o sea, muy mejores propuestas, o sea, de sacar un buen resultado allá. Exactamente, ¿ha visto cómo están los rivales? ¿Qué situación se le va a presentar más o menos? ¿Cómo ha analizado este panorama, profesor? Bueno, sí, 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 le ha analizado, se puede decir, mediante solo videos partidos que le ha pasado por el profe, bueno, sí, son buenos, o sea, los dos rivales son muy buenos, o sea, también están preparados, pero, como dije, o sea, yo también con las chicas hemos preparado esta semana, hemos visto, o sea, nos hemos preparado de la mejor manera, se puede decir. Sí, yo sé que Cusco es afecto, siempre es el que es de, o sea, que juega de local, tiene un poquito más de posibilidad, pero nosotros estamos haciendo con toda la mentalidad y con todas las ganas de sacar los mejores resultados posibles. Sí, exactamente, ha sido un cortísimo el tiempo, la otra semana han jugado etapa departamental y ahora ya nos embarcamos hasta Cusco. Sí, exactamente, ese es lo que, el factor tiempo que se puede decir que nos afectó bastante, porque nosotros estábamos proponiendo hacer muchas cosas, o sea, prepararnos de la mejor manera, porque, o sea, yo creo que, mira, cuántos días, una semana, bueno, creo que para prepararnos así de la mejor manera no nos salió, pero estamos haciendo también todos los modos posibles, o sea, para sacar esto adelante y creo que esta semana se trabajó y, bueno, yo sé que los resultados se van a ver. Otro de los factores ha sido también el tema económico, la falta de apoyo de muchas instituciones. Sí, exactamente, bueno, siempre, o sea, mira, como le dije, o sea, nosotros hemos planificado hacer muchas cosas para que también nos entre un poco de economía, pero bueno, pero lamentablemente el tiempo no nos dio, entonces, sí creo que, como dijimos antes, bueno, creo que el fútbol femenino está obligado. A pesar de pedir, o sea, tocar las puertas de algunas instituciones, así que esto, de empresas, bueno, creo que se nos sufrieron y no nos apoyan, bueno, tal vez no será, tal vez no quedaran, o sea, como dicen, el fútbol femenino todavía no es reconocido, Entonces, bueno, creo que será por ese factor que tal vez no hay el apoyo que se dé, pero nosotros, con el Proje, bueno, hemos hecho todos los modos posibles para estar un poquito más tranquilos y creo que, sí, ya tenemos lo que no, ya se ha conseguido todo para viajar con las chicas también tranquilos. ¿Nos hemos reforzado para participar en Cusco, profesor? Sí, exactamente, sí, estamos llevando refuerzos, sí, este, nos hemos reforzado de la mejor manera, también se puede decir, elementos que yo sé que van, van a dar mucho en el equipo y también se van a acoplar de la mejor manera, también son chicas que son bien conocidas con ellas, han estado, bueno, creo que a veces también, creo que reforzarse con otra gente que tal vez no se prepare con el equipo, bueno, afecta, pero yo creo que las chicas que estamos llevando también saben el juego de las chicas, y siempre van a estar con él y, bueno, sí, estamos, nos hemos reforzado de la mejor manera. Finalmente, ¿qué podemos decir a las personas que están apoyando al fútbol femenino, que están expectativa de sus resultados? Bueno, sí, bueno, yo creo que eso, bueno, solo decir a la gente, a todos, bueno, que ya nos dejemos de miramientos, quédate que solo es el fútbol varones, nomás, bueno, yo creo que hoy, este año se ha demostrado que el fútbol femenino creció, y se demostró como, tanto en juveniles que vio bastantes equipos, también se dieron cuenta en Juliaca, ocho equipos que participaron en este, en Copa Perú, y esa expectativa ya está creciendo, a veces miramos, o sea, yo lo único que pido es a las autoridades que se dejen de un lado, bueno, que desde ahora yo creo que nuevas autoridades van a entrar, apoyemos al fútbol femenino, y yo creo que con el tiempo, mira, tanta gente joven que va a ver, se va a motivar, que esto, bueno, yo creo que el fútbol femenino va a resaltar, a pesar del resultado que se da en Cusco, yo creo que el fútbol femenino ya se merece el apoyo, respectivo.